En Proalmex celebramos los 50 años de la horchata favorita de México. Deliciosa. Su sabor único y natural comenzó en 1973 cuando Don Orlando Cazares Peraza elaboró de forma artesanal el concentrado de la horchata que hoy se sirve en cada mesa mexicana. Con una pequeña fábrica artesanal ubicada en el centro de la ciudad de Mérida y un proceso 100% manual, Deliciosa conquistó el corazón de los yucatecos. En 1990 se sumó al proyecto el hijo de Don Orlando, Abelardo Cazares Ard, tomando la dirección del negocio. El crecimiento fue considerable pasando de 2 a 60 colaboradores adquiriendo las primeras maquinarias que servirían para aumentar la producción de los concentrados. El éxito del producto nos llevó en el 2005 a inaugurar una nueva planta a las afueras de la ciudad en la carretera Mérida-Motul. Esto nos permitió hacer crecer a la familia Proalmex con más de 150 colaboradores innovando y automatizando los procesos de producción y envasado con el objetivo de llevar el sabor artesanal de la horchata a más familias mexicanas. Desde 2005 la planta continuó su crecimiento y Deliciosa se ha convertido en una marca reconocida a nivel nacional, con presencia en los principales supermercados y cadenas de autoservicio en todo el territorio mexicano. Cada paso en nuestra historia nos ha llevado a mirar hacia el futuro expandiendo nuestra plantilla de colaboradores a 560 personas, aumentando nuestra producción a 200.000 cajas de productos al mes y teniendo presencia en más de 10 países de 3 continentes. El crecimiento de Deliciosa es el resultado de una visión y del empeño y la dedicación de cada uno de nuestros colaboradores. En Proalmex estamos orgullosos de elaborar productos alimenticios de la mejor calidad a través de nuestras reconocidas marcas, sólida infraestructura y mano de obra calificada. Gran parte de nuestro éxito se debe a la confianza y lealtad de nuestros clientes y proveedores. Gracias por ser parte de nuestra historia. Nos comprometemos a seguir trabajando para seguir siendo líderes en nuestro sector y así contribuir al crecimiento económico de Yucatán y de nuestro país. Celebramos 50 años contigo, haciendo de cada comida, cada reunión, cada antojo, un momento lleno de frescura y sabor que sólo deliciosa tiene. 50 años que han sido exitosos y hoy nos renovamos para muchos años más. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.